ForaRoll comienza alrededor de hace dos años y busqué a los muchachos. Conocí a Jefferson, a Nore, a Manuel y a Carlos y desde hace dos años para acá venimos implementando nuestras ideas haciendo buena música para acá para Villa de Cura. Agarramos un camino chévere y para transmitirle a la juventud cosas buenas. Nuestros temas siempre llevan sus buenos consejos, nada de destrucción. Comencé hace aproximadamente dos años, comenzando igual desde los inicios de la banda. Yo entré luego de que ellos habían comenzado. Eran dos guitarristas, un bajista, el baterista, la vocalista, entre ellos aparte. Y fue algo chévere. Duró un tiempo con ellos ensayando y broma. Al principio éramos mentresía, teníamos una formación distinta, éramos más, o sea, éramos seis personas. Yo empecé cuando estaba la banda de seis integrantes con Alí. A mí me llamó Aghani, el antiguo baterista. Me dijo que necesitaban una persona que cantara ahí con ellos porque la que tenían antiguamente se había retirado. Entonces yo fui con muchos nervios porque en la primera vez que me llamaban para una banda y yo, bueno, fue una gran oportunidad, llegué con mucho entusiasmo. Y me recuerdo que la primera canción que cantamos fue Crest en el Poder. Eran unas notas muy graves para mi tono y no les llegaba, pues, y yo, bueno, estresada, no allá, cómo hacer. Pero, bueno, a la final decidí cantar un tema a mí y, bueno, todos se quedaron así como que, guau, ¿no? Este tema va. Y, bueno, lo montábamos y ahí empezó a surgir todo. Me dio una hacha, me dio una hacha. Yo soy el tercer integrante en entrada cuando se llamaba Mentresía. Todavía no habíamos decidido cambiar el nombre. Yo siempre he visto la banda, siempre la he visto tocar. Yo he conocido a Jefferson ya casi dos años, creo. Y nosotros teníamos un proyecto aparte, pero nunca lo concretamos, pues. Nunca, los otros integrantes nunca se propusieron a hacer música. Pero nosotros sí queríamos hacer música. Desde pequeño siempre me ha gustado la música. Siempre he estado en clase de música. Me salí cuando entré al liceo por la música, por el liceo, por los estudios. Se me hacía muy apretado ir a clase de música y estudiar, pero nunca la dejé. Siempre practicaba. Tocó guitarra desde hace un año. Todos los días enfocado y quería aprender más. Este día yo tengo aproximadamente un mes y medio con los muchachos. Yo me encontré en mi casa, escuchando músicos. Y un día me llamó Jay y me dijo que estaba interesado en audicionar en la banda de ellos, que en ese tiempo era mi interés todavía. Y yo le dije, bueno, ok, está bien, no hay problema. Fui, audicioné, quedé. A pesar de todo, hay que saber administrar su tiempo. Yo estudio los fines de semana. Empiezo la universidad ahorita muy pronto. Y también tengo mi tiempo para enseñar con los muchachos. Bueno, yo escribo los temas mediante cosas que nos pasan, pues. Por lo menos el tema adelante fue una vivencia mía, fue algo personal. Y bueno, fue con lo que yo empecé. Ese fue el primer tema que le enseñé a Lee. Que quedaron locos con ese tema, ¿no? Queremos grabar ese tema, montarlo, bueno. Este, los demás temas nos lo han dado, por lo menos no hay lugar. Nos lo dio un amigo de Caracas que lo escribió. Él se influencia mucho en bandas venezolanas. Él le gusta mucho, este, él me dijo que escuchaba caramelos de cianuro, pero no que le guste, sino que le gustan algunas letras de ellos. Entonces se influenció un poco ahí. Y se influenció también en la, en algo de la naturaleza, pues. En salvar la, el país, el planeta, recuperarlos de toda esa basura, la gente que no cuida lo que es de ellos. Y bueno, este, nosotros me influenciamos más que todo, yo en lo personal, en bandas como Páramo, que me gustan, son de otro país, pero bueno, pues. Me encantan sus canciones. Y bueno, al ritmo de ellos he compuesto muchas letras. Mis canciones me salen del corazón. Vivencias, cosas que me pasan, cosas que me cuenta un amigo, yo las convierto en canciones. Bueno, así es como componemos todo. Bueno, principalmente a mí, me enfoco en mí, me gusta bastante lo que es el sentimiento de las canciones. Es bastante marcado como va la letra, como va lo que dice, el, el, lo que dice la letra, la canción. Villa de Cura siempre ha contado con, con, con talento aquí en Zamora, con muchas bandas que han recibido muy poco apoyo, como lo fue Sociedad Anónima, Amósfera Gris y muchas otras bandas. Y han recibido muy, muy, muy poco, ¿verdad? Suenan muy bien, pero siempre terminan, como quien dice, disolviéndose. No por ellos, porque ellos tengan problemas entre ellos, sino porque no reciben ese apoyo y es lo que nosotros estamos buscando, recibir más apoyo. Yo le quiero dar un mensaje a todos esos jóvenes que están empezando, que quieren emprenderse en este mundo de la música. Que, bueno, no se rindan, que luchen por sus sueños, por lo que quieren, por salir adelante, por esmerarse en lo que quieren hacer, que todo con esfuerzo se puede. Aporten un poco de su tiempo libre para administrarlo en su, en el ocio, pero ocio positivo, no el negativo. Este, luchar por sus metas, no consumir sustancias nocivas en el cuerpo, no tener vicios y seguir, y seguir si tú quieres, por ejemplo, quieres ser músico, seguir tu, tu sueño, luchar por lo que quieres, conseguirte un grupo de personas que tengan el mismo sueño que tú, que te apoyen, porque muy importante en eso es el compañerismo. La vida siempre nos da oportunidades, no las desperdicien, solo se presenten una vez. Traten de seguir adelante y hacer lo más hermoso que quieren hacer, pues, la música. Por lo menos nosotros somos músicos y no hay nada mejor para nosotros que expresarnos con eso. Por lo menos para nosotros es más fácil hablar tocando, tocando música, que hablar con una persona, porque así le transmitimos un mensaje. Traten de transmitir un mensaje con lo que hace, ¿verdad? No se den por vencidos y tengan constancia y que suman lo que hace. Sus oídos se hacían sordos a cada consejo expresado, quiso tomar las riendas de su vida sin estar preparada, sin estar preparada, al mundo abrazo, viviendo en plenitud, sin darse cuenta su vida destruía, creyendo estar en lo correcto. Todo le brillaba, todo le brillaba, estando fuera de sí, su cuerpo se transformaba, en él no lo sentía. Olor, hoy sus oídos pueden escuchar, sus oídos no decían de llorar. Una vida que despido, de aquella relación. ¡O, hoy sus oídos no decían de llorar! ¡O, hoy sus oídos no decían de llorar! Siguiendo las postancias, que exprimían su vida, que por encontrar su cuerpo utilizaban, Ignorando el resultado de esta decisión Hoy sus oídos pueden escuchar Y sus ojos no dejan de llorar Una vida que descuida De aquella relación A los dos minutos le dan la información Su hijo ha perdido Hoy sus oídos pueden escuchar Sus ojos no dejan de llorar Una vida que descuido De aquella relación ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!